Vámonos Estas creo que son las primeras cuevas ¿O no? No sé, la nota decía que vaya por las cuevas Atrápalo Pescado Vale la pena entonces matarlos Ahí estamos Otro buen pescado Estos son para vender, ¿no? Ingredientes para recetas con pescado Bueno Ingredientes con recetas para con pescado ¿Y acá? ¿Y ahora cómo subo? ¿Una granada? No creo No me jodas que eso es todo No puedo subir Habrá un camino oculto por ahí Ahí es por donde había venido Para entregarnos a nuestro destino La luna de medianoche sobre alas negras se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos la luz del alba ¿Es la vieja? La luna de medianoche sobre alas negras se alza Y esperamos la luz del alba En la vida y en la muerte Te damos gloria, Madre Miranda Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Llegas tarde O mejor Casi llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas ¿Puede dejarse ya de hacerte hijos? Quiero encontrar a mi hija Solo es un acertijo Si no sabes la respuesta Un momento Esto me suena ¡Eh! ¡Espere! Esto me suena El tráiler Eso le suena A ver ¿Qué tenemos acá? Llave alada Estas son las como Llave escorpión Llave Llave Bueno Otro tipo de llave La llave de la serpiente La llave del cuervo Todos los que tengan este signo De alas Es ese ¿Cuándo me van a dar acceso Completo al pueblo? Ah, ya se me escaparon No los agarro Ni queriendo Aunque los mate ahí De todas formas No los voy a tener A ver Frasco sucio Este símbolo me suena de algo Sí Es el signo de Umbrella Al final Umbrella es la mala siempre Por más que ahora esté a cargo de Chris Y todo eso Que no se afan de una Bueno, a ver ¿Qué hay que poner acá? Algo me tiene Tiene cuatro signos Ya matamos a la primera Bueno Vámonos No tiene pinta De hacer mucho No tenemos nada Para hacer acá Balas para munición de rifle Buenas tardes Ok Lycans Sí Se vienen Lycans Mira Lo podría hacer muy simple Pegándole un tiro en la cabeza Este Y creo que entramos sigilosamente En teoría Vamos a hacerlo así Nos venimos por acá Ahí hay más Lycans Calculo que al escuchar el primer tiro Ya se van a dar cuenta que soy yo Y van a venir varios Allá hay otro Es que mira Ese está regalado ahí Vas a venir a pelear contra mí Mira que ya no soy el mismo de antes Ok Bueno Lo bueno es que lo matamos de cinco balazos Y entramos más en silencio Así que No me ve No me ve No me ve Todavía no me ve Creo que al que maté arriba Me dejó esto Creo que no me paso ningún camino por acá Perfecto Acá simplemente O lo pasamos Derecho Y no matamos a nadie Pero ya saben que a mí me gusta matar a todos Me hiciste gastar balas Más balas de lo normal Oh Cabrita Vamos 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 Este era el puente para Que no podía ¿En serio? Este era el puente que no podíamos pasar No Pero todavía no tengo el objeto No sé dónde está Me falta la tuerca Ahora mi pregunta es Al tipo que maté arriba Espero que ese haya sido los ítems de loot que me deja Porque si no No vuelvo a matar otro más que esté en la parte En una zona En una zona alta Los cuervos no me dejaban nada Cuando los mataba Así que imagínense Gente muerta Hola Me cachis Bueno Por suerte Te dejan Te dejan materiales buenos Aunque a veces te dejan monedas Que no sirven para nada ¿Qué es esto? Está cerrado Llave helada No Llave insignia Vamos a utilizar todas las llaves que tenemos Una ganzúa necesitará Creo que sí Si le pego un balazo No, no creo Porque tiene para interactuar Vámonos Por favor No se me caigan los FPS Menos mal No pasa nada No pasa nada Se viene suena difícil Porque es una zona con mucha carga Con muchos enemigos Con mucho movimiento Mientras menos fuegos haya Muchísimo mejor va a ser para mí Ok, aquí no hay nada ¿Se puede abrir esa puerta de vuelta? Sí Se puede Y acá también tenemos la llave para esto ¿Otra vez usted? Todo ha sido inútil Seguro Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Qué dices? ¿El corazón? ¿El estómago? Pero con detenimiento No mames La cabeza Parece que ese frasco contiene su cabeza No Que Que Rose está Ni una palabra más Es Es imposible No puede ser Nos metamos en el personaje Si llega cerca de Soledad Y que fuera nuestra hija Hay una casa con una chimenea roja En el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Ve al grano Y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero ¿Tiene una idea mejor? Sí Te pego un tiro y te mato Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo A ver Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso A ver Si fuera nuestra hija realmente Y vemos que es la cabeza Nuestra hija Olvídate De este pueblo no sale nadie vivo Matamos a todos A todos Licántrope que vemos Matamos a todos Bueno Igualmente estamos matando a todos No hay ningún enemigo Que estamos dejando con vida Pero eso es porque Se meten con nosotros Otro signo de umbrela Y me meten otra vez Estas cosas No me jodas Que tengo que poner Las partes Una por una Esa es madre miranda O sea lo que pasó Es que atacaron Nuestro vehículo ¿No? Al principio Madre miranda apareció Se llevó a la de nuestra hija Y por lo visto Cada uno lo tiene Cada uno de estos cuatro El licam El licam El gordo Bueno No es un gordo Es como un Es como un sapo Es como el sapo Y warwood Bienvenido Nada de bienvenido Para más potencia Y a la escopeta Y a la escopeta sí Pero todavía no tengo Suficientes monedas Creo que sí Se me dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas A ver Esto Dice que es para Dice que esto es para Hacer comidas ¿Habrá realmente comidas? O me conviene venderlo No sé Mejor le doy El casco El El cristal de Dimitrescu Y ya está Dimitrescu Hermosa incluso muerta Esa cintura Sí Sí Y Potenciamos nuestra escopeta Será un placer Creo que balas No hace falta Me acaba de Me acaba de subir El precio de esta cura O es una cura más grande Es una cura más grande Ya la tengo para hacer Las granadas Que por el momento No me sirven para nada Reposamejillas Pieza de rifle Del franco tirador Reduce el temblor Del arma al apuntar La verdad es que no me sirve O sea Estamos bien Con la mirilla Y con todo Con todo Los artilugios Que tenemos Obviamente que sería Mucho mejor Pero Le pudimos Pudimos matar A la Dimitrescu Así que Creo que va a ser De las últimas compras Que vamos a hacer Y acá calculo Que serán Cuatro caminos distintos Para cada Para cada zona Vamos a ir primero A este No sabemos que es Pero le damos caña Buenas tardes A ver Hace rato Hice un truco Y fácil Funciono Bien Volvemos al pueblo Ay, ay, ay Esta es mi zona Hermanos Si me dieron Esta zona Para jugar En la demo Que la conozco De pie a pa ¿Tengo ganzúa? Creo que sí Vamos a abrir esto ¿Esto lo puedo abrir? No Perfecto En los caminos Que me quedan Por seguir ¿Esto lo puedo abrir? Cerrado por dentro Esta es la zona De los laikam Este no estaba abierto Antes Acá también no tenemos Esta zona abierta ¿Hay cuervos? Escucho cuervos Hay cuervos Hay cuervos Nada, matamos dos Aprovechamos y matamos dos Acá hay una tumba Que se puede leer Creo que era esta Junio de 1909 Agosto de 1919 Ojalá tu letargo Sea solo pasajero Eva Una mujer que se llamaba Eva murió en ese año La pregunta es ¿Era Trimitescu? Hay varias zonas Donde podemos meternos Porque ya tenemos Varias cositas Este es para el castillo Para volver al castillo Nosotros habíamos entrado Creo que recto Mira, acá tenemos otro Otro peces Me decía algo De que se la lleve Al duque No leí bien Ingredientes para recetas Con pescado Serán para venderlas Con el duque O serán para Buffarnos después Con Darnos algún buff Ey, no me dejan Abrir aquí ¿Por qué? Bien A ver A estos los puedo matar Si me meto a la iglesia Ahí puedo escapar Mucho más fácil De estos Puedo entrar Y volarle la cabeza Con la escopeta El problema es que No sé si hay más O son solamente Estos dos Y de repente Ahora hay más gente Del pueblo Por acá Me hicieron perder Estres balas Ay, ay, ay Maduran solamente Ellos dos Vamos a guardar ¿Cómo? ¿Que hay una PC aquí? Ok, parece que ya vino Alguien a meter Manito negra acá Operación de la fecha 2 del 9 Del 2021 O sea que pasó El 2 de febrero Del 2021 Mejor dicho El 9 de febrero 11.35 Llegamos al sitio Sin rastros De Ethan Winther O de Rose Winther 12 y 10 Nos infiltramos En la aldea Encuentros con Varias armas biológicas Tenemos pista De Ethan Winther No sabemos Dónde está Rose 13 y 10 Montamos la base En la iglesia Plan de operaciones LBTDK9 Registro de laboratorio NHUE Análisis de muestras Del hongo Alfa Infiltración En la fábrica Estos son Como se dice Las Las bandas ¿No? Registro de laboratorio Análisis de muestras De hongos Infiltración En la fábrica Bueno Si nunca hubiéramos Agarrado La medallita Que está ahí arriba La podemos agarrar ahora Así que nos puede venir bien Allá podemos entrar también Creo que acá Todo lo mismo ¿No? Hay un cuervo Hay cuervo ¿Qué me estás contando? Escucho gente zampándose A gente Va, se me escapó el cuervo Escucho Ah, mira Incluso podría haber gastado Menos balas Si me lo atraía hasta acá Habían dos Uy ¿Pero qué son Toda esa cantidad De monedas? Mira Me puedo ir a matar También a esto Que me dan muchas monedas Es que se puede farmear Acá de una manera espectacular Qué ganas de farmearme A todo esto A todos los enemigos Esta puerta Está rota Esto no estaba roto Todavía están Los sacos de harina Me vio uno Voy a ver Si le puedo hacer La 13-14 A este O no No, ¿verdad? No Bueno, vámonos para arriba Que tengo unas ganas De farmeármelos Pero Pero paso Estarán protegiendo Algo ahí en esa zona Acá hay una entrada A ver Esta es una entrada Que nosotros tenemos Acá hay una zona de pescado Este es para el castillo Que no vamos a entrar todavía Acá en el cementerio También tenemos Cerrada esa puerta Aquí también había una puerta Que se había abierto Que no entré Aquí hay una zona De guardado Y está toda la casa La casa de Luisa Y acá hay un pozo Para entrar Acá hay una zona De candados Gallinas Esta zona Estaba abierta Esta zona No estaba abierta Y no hay apoyos Aquí Porque hay una zona De pollos En esta parte Y después Todo esto De la plaza Que esta parte No pude entrar Ni me pude meter Hay que esperar A ver De alguna forma Para entrar aquí Uy este camino Es muy largo O sea el pueblo Es bastante grande Hay que ver De no toparnos Con muchos enemigos Tengo unas ganas De explorar todo La verdad Tengo unas ganas De explorar todo De entender bien Como todas las cosas Que van a ver aquí Todos los truquitos Escondidos Que hay en el juego Realmente creo que Desde que empecé El juego He visto todo Casi todo Todas las municiones Casi todo Hay algunas salas Que no me quedé Ahí a esperar A buscar Una y otra vez Por eso No íbamos a estar Mil años Pero por lo general Creo que estamos Viendo todo Cerradura fácil Esforzar Oye un grito En la casa De la chimenea Iba a ver De qué se trataba Pero el camino Está bloqueado Por escombros Voy a tener que Quedar un rodeo ¿Quién iba a pensar Que ese agujero En los establos Algún día sería útil? El agujero En los establos Si no he vuelto Por la mañana Ve a casa de Luisa Tú sola papá Tú solo No tú sola ¿No? Ve a casa de Luisa Tú sola Papá Ah no Le dijo a la mujer ¿Quién será? ¿Qué mujer habrá sido? ¿Cuál de todas Es la que murió? Me cago en todo Animal de la cadera Animal de madera Cuerpo Ok Zona para entrar Arriba las manos Este nos vuelve a traer En el mismo lugar Que estábamos Este era el establo Acá decís que hay Una trampilla O algo así Bien Es por ahí Es por ahí Pero todavía no voy a entrar Chatarra Ahora sí Nos metemos Voy a hacer balas De pistola Tengo para hacer Siete ¿Cómo? Siete Ah no Tengo siete Tengo para hacer más Bueno Tengo un montón Tengo bastantes recursos No quiero gastarlos todavía No me No me sale a cuento Así que si los necesito Los hacemos Hola amigos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No me toques Que no me toques Bien Cuatro balas Lo justo Buenas tardes ¿Tiene algo? No Ok Esto debe ser Para ponerse De alguna forma Es un gato Amigo ¿Conocés los gatos? Es un gato eso ¿No? Ahora le voy a meter Todas las llaves Ah no Le falta la manivela Bueno Ya sabemos Que tenemos que meter ahí ¿Y esto qué es? Bien Entramos A la parte Del inicio Esta es La parte del inicio Si no me equivoco Este es para el lado del pueblo No Este no es el lado del pueblo Este es el lado del pueblo Es que no sé Acá di tantas vueltas Al principio Me siguieron por dos lados Aquí podemos abrir Sin problema Yes Por favor Que no me caigan Veinte mil Que no me caigan Que no me caigan Veinte mil Hombres lobos Bueno Lycans ¿Qué es esto? Como algo en la espalda Mira por la ventana Oh my goodness Oh my goodness Te imaginas Llegas a tu casa Así Y de repente Ves una nota En el suelo Y la lees Y dice Mira por la ventana Te morís ¿Esta es la ventana? ¿Esta es la ventana? Me cago en todo Me haces perder una bala Me cago en todo Está muy bueno eso Ok Momento Dice 0407 0408 070408 La ventana La ventana decía 0404 Hola Nachito ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Acá la ventana dice Es bastante Es bastante gracioso 0407 08 Interesante Manivela de gato Ahí estamos Estoy medio con la Estoy con la vida medio 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 Ay, no Ay, no Veo uno Allá arriba Que me parece Que va a decir Adiós ¿Tú también? No, no Bueno, sí Recoge todo Y vete Eran cuatro Este le pegó Un tiro con la escopeta Y todo así Vivo Me cachis Me recontra cachis Qué seguridad El que puso la clave Seguro fue Pepe O un antepasado De él Las armas tienen caída de bala En teoría dice que sí Dicen Dicen Pero hasta ahora No sé No hubo ninguna caída Incluso con la pistola Le pega a Dimitescu Más o menos Desde De donde están los cuervos Bueno, no tanto Un poquito Un poquito antes La mitad Con la pistola Incluso le daba Así que no tiene caída de bala Pero Se mueven demasiado Como todos recién Se mueven tanto Que Tienen que estar apuntando Y esperando a que se coloquen En una posición Más o menos Que no sea esquivable Para disparar Porque reaccionan al momento O sea O apretaste Y ellos reaccionaron ¿Qué hace esto aquí? ¿Es el muñequito De Rose? Esto está bloqueado ¿No? Antes no estaba bloqueado Esta parte Necesito una ganzúa Para esta zona Taller Pollos Esto debería estar abierto ¿Se abrirá del otro lado? Posiblemente Había una forma De subirse al techo O no Nada que ver Hay una Ojo Qué bonito Qué bonito Cuando se descubren Cosas así Acá todavía falta La ganzúa Que no tengo O sí No No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Acá hay una parte Con candado Que creo que Se lo podemos Reventar De un tiro Y estamos Corre 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 Y si paras De dispararles E intentas Abrazarlos Y darle amor Quizás Se sienten solos No Ya lo intentamos Varias veces Nos dieron Un beso Espectacular Como para no olvidarnos Quiero ver a dónde Podemos ir Bueno Vamos a ir acá Que tiene pinta De la llave Go 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 Después Cuando encontremos La ganzúa Nos metemos También ahí De lleno Esto se puede abrir De adentro Es que no puedo Pasar acá No Tiene pinta De que tengo que ir A la casa de Luisa Ah También puedo entrar aquí Vamos ahí Ah Y me cago en todo Claro Me habían dado La manivera del gato Yo también Que no me doy cuenta Vamos a usar El gato El gato El gato El gato El gato Si me acaban De dar La manivera Del gato ¿Dónde está el gato? Ya me lo veía venir Me lo veía venir Me lo veo venir Ataque fuerte ¿No? Ahí hay uno Me lo voy a zampar De un tiro Pero no sé Si hay uno solo Ah Parece que no era uno Dame fuego amigo ¿Tenés fuego? ¿No? Ok Una bala desperdiciada Ahí Los establos Estaban por esta parte Aunque acá Era parte del inicio No sé si me olvido De algo en esta zona Hay una zona de ganzúa No tengo ganzúa Y no tenía cuchillo tampoco Así que podemos romper acá Munición de escopeta ¿Te imaginás? Munición de escopeta En el primer momento Esta es la parte del inicio Ojo que acá al lado Se están zampando a alguien Se están zampando a alguien Se están zampando a alguien Ahí Buenas tardes Ah no Uf Un cerdo nada más Lo siento cerdo Pero Me estabas buscando Bestia Lo siento Cerdito Pero me ibas a pegar Lo peor es que te metí Un escopetazo Eso es lo peor Que me gastaste un escopetazo Era un Solamente una bala Nada más Pero me ibas a embestir Y este es para entrar A las 7 y 14 No sé dónde está Pero bueno Por acá volvemos Estoy acá Eh no me fui Estoy en modo fantasma Ok Nachita En duda ¿Esta gente era musculosa Antes de ser hombres lobo O es algo que pasó después? Es muy probable que sea Algo que pasó después Porque incluso Si vos ves al jefe El laican jefe Es enorme Y si lo ves transformado En humano No Es la mitad De lo que es Acá en el primer momento Me había subido No sé cómo lo hice Pero me subí De alguna forma Acá se vienen los tiros ¿No? Sí No tengo balas El cuerpo de Rose Está en estos frascos ¿Quién coño haría algo así? Mi cerebro no puede procesar Todo lo que está pasando El duque dijo Que había una manera De salvarla Me cuesta creerlo Pero mi única esperanza Es hablar con un hombre Que vive en la casa Con una chimenea roja Ahí es donde tenemos que ir A la casa de la chimenea roja ¿Cuántos son? ¿Son dos? ¿Son dos? Pero mira cómo esquivan Pero mira cómo esquivan Ahí está la chimenea roja No sé si me dejara los ítems No No me dejó nada Hay una forma De subir al techo Eso sí ¿Y eso? ¿Y eso? Este tiene que tener balazo En el pecho A ver este balazo en el pecho ¿En los pies? Ok En los pies tampoco Si lo paso Algo me dice Que es mejor pasar De ese tipo Porque voy a perder Munición nada más Está muy chetado Ese hombre lobo No Me está haciendo guardia Ahí ¿En qué vida estás? ¿11-14? Si me meto acá Se vuelve ¿No? Sí Y si me meto acá Calculo que también Se debe volver Lo tengo que matar Una mina Una mina Una mina Una mina Una mina Creo que lo matamos Buenas tardes Señor Venga 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 Si no se murió Si no se murió con esto No ¿Qué me...? Ah, ok ¿Pero qué sos? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho tu cabeza? ¿De qué está hecho la cabeza de este tipo? ¿Me dejaste sin balas? Cráneo de que está el perfecto La verdad es que no sé si con una Con una Con una mina era suficiente Cementerio Taller Foro de ceremonias Cementerio Taller Foro de ceremonias Por favor no te me laggues Ahí estamos No, vamos a crear munición Tenía otra pistola Tenía siete balas esta Pistola automática Arma en pequeña fácil de manejar La tengo que chetar a esta Pero por ahora me voy a hacer diez balitas Solo para tener Bueno, quince Madre mía Pero si ese candado Tiene que estar súper oxidado Para romperse de un cuchillazo A todo esto La daga de las rosas De las flores La perdí ¿Qué cara es esa? Parece la cara de Darth Vader 820 Manivela de pozos Bien, bien, bien Ya tenemos la manivela de pozos Con esto vamos a poder Verificar los 300.000 pozos Que nos dejamos atrás Por fin Por fin, por fin, por fin No tengo muchas Muchas balas Como para pelear contra alguien Ok, ganzúa Tengo Me faltan todavía Una ganzúa más La casa de la chimenea roja ¿Dónde estaba? Estaba por allá Por el fondo, ¿no? Si, era por el fondo No era por acá Vamos a meternos aquí primero Mientras no entremos En la chimenea roja No pasa nada ¿Qué hice acá? A quien corresponda Debido a la larga ausencia Del luthier Voy a guardar la llave De su casa Si la necesitan Ya sabe dónde estoy Gracias Joseph Simon Jardinero de Beneviento Vamos en Beneviento Mientras no seas un pesado Te voy a matar Te voy a matar Easy piece Bien Cuatro balas Munición de pistola Mandarina Mandarina cuerpo Vamos Quiero cambiar acá un segundo Voy a cambiar el título Del video Vamos a poner Laikam Vamos a poner Dimitrescu No, vamos a poner Laikam Oh, fase 2 Ahí estamos ¿Esto era todo Lo que había acá? Me parece Ah, no, no Oh, sí No puedo pasar acá Ah, era todo Por ahí no hay más Por ahí tampoco Aquí tampoco había nada Acá Ok Ahora sí se viene Parte difícil Me parece Buenas piezas Esto es lo que tenía El hombre lobo De hace rato Sí, acá es para pasar Esta parte directamente Sí o sí Creo que los pollos Los podemos matar Es más Es lo ideal Matarlos Ese con un brazo Te dije Cómo tiene pinchos Con brazos No se puede rascar La espalda Necesita tu ayuda Saga los ajos Para que vengan Los vampiros Y les roben La novia Depresión Los terminará Por matar a todos Sí, está confirmado El crossover Con Star Wars Apoyo la idea De Broccoli Ya matamos a la Drimitrescu Ya estamos en la fase 2 La fase 1 fue la Dimi Vamos a matar los pollos No te escapes pollito Carne de pollo Ven pollito Lo gracioso que en este juego Todo es matable Los cuervos Los pollos La rata Todo Uy, un cráneo Cristal grande Eso vale mucho Para acá nos podemos subir Al techo Tengo miedo De que si me hagan Un ataque de Lycans Se me lagué Todo el El juego Porque el pueblo Tiene mucha carga gráfica Y si los Lycans Empiezan con el fuego Por todos lados Me van a destrozar El cuchillo Abre puertas Abre candados Yo quiero ese cuchillo Una ganzúa Ya están todos los pollos Eliminados Acá todavía me quedan Un par de pollos Acá tengo un jabalí todavía Va, el jabalí ya está muerto Hay que ver Cómo entrar a esta casa Creo que es hora también De que vaya a vender Las cosas que tengo Así me cheto Un poquito más Que al final Con la Dimitrescu Nos chetamos muchísimo Ah, bien Bien, aquí es el Aquí está el chamán, ¿no? El que nos va a decir Cómo salvamos a nuestra hija Hola, chamán Se lo están zampando Al chamán Y encima se me lagué acá Encima se me lagué Cómo odio esta parte Acá dentro está escondido Ok, vamos a explorar un poco esto 1 de febrero He sacrificado a dos cabras Para Madre Miranda ¿Y no hay más? 3 de febrero Le he ofrecido lana A Madre Miranda Me ha pedido que le busque Una lista de drogas Y herramientas En los próximos días Me pregunto para qué 8 de febrero No hay mensaje de Madre Miranda El ganado no para De armar De armar jaleo 9 de febrero Me han ordenado Que lleve los objetos A la cueva de la iglesia Al amanecer Pero lo que vi allí Me dio miedo El 9 de febrero Es en teoría Cuando se hizo toda la operación Pero lo que vi allí Me dio miedo Los cuatro jerarcas Estaban allí Y Madre Miranda Sostenía un bebé Susurró algo Y tocó al retoño No puedo explicar bien Lo que vi Pero el bebé Se transformó en un cristal blanco Después Ella Le Ella le qué No puedo evitar Preguntarle Acerca de lo que había visto Y por qué haría tal cosa Madre Miranda Me sonrió Es la elegida Volverá A su forma original No importa Cuál sea su destino Después le dio La cara Le dio A cada jerarca Una parte del cristal En un frasco Y se fueron O sea que lo que tenemos Es el frasco de cada cosa Me olvidé de inclinarme Ante Madre Miranda Antes de irme Todavía estoy temblando ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Adiós suerte Ok Nachitos Nos vemos Nos vemos Ya si veo que la cosa Se tilda mucho También puedo dejarlo Por aquí Está empezando a andar Medio lagueado Acá me anda bien Y entro acá Y me anda mal ¿Por qué? No sé Está acá adentro El tipo Ah no Me mintieron Se estaba zampando Una mujer No el tipo ¿Y el tipo dónde está? Esta es la chimenea roja ¿Qué no? ¿Dónde está la chimenea acá? ¿No es aquí? La casa de la chimenea roja ¿Y dónde está la chimenea? Está en la parte de arriba Si acá adentro no hay ninguna chimenea ¿De dónde sale esa chimenea ahí? ¿Qué clase de arquitecto hizo esta cosa? Y solamente junté balas ¿Hacé lo peor? ¿O no es acá? ¿O será este lado? ¿Será ese lado? Debe ser ese lado ¿Dónde está? La casa está dividida en dos Eso quiero creer No, es esta la casa De la chimenea roja Me están estafando Bueno, igualmente todavía quedan Dos zonas más por ir a ver Queda toda la parte De la casa de Luisa Que ahí me tendría que zampar A todos los Me tendría que zampar A todos estos No sé qué son Son aves Aves extrañas Bueno, pues Tómese su tiempo Bien, vamos a vender acá Todas las cosas que tenemos Un cristal grande 3.000 Cristal de cráneo 4 El cristal de cráneo Perforado 1 Mandalina Cuerpo Valencia y combinables A esta la mandarina La voy a dejar La quiero Y a esto también A la cabra del cuerpo La voy a dejar Carne de pollo De esta región Ingrediente común Será mejor no comerla cruda Será mejor no comer cruda Será mejor no comer cruda Tengo todo esto No sé para qué sirve Ganzúa Munición de pistola Todo está bien Bueno, todo eso Lo voy a vender Solamente Dame mis ley Su dinero Thank you Y acá No voy a comprar Nada de esto Pero creo que no me sirve ¿Cuántas Balas tengo acá? Munición de pistola 64 Tengo ahora mismo Puedo comprar 15 Me lo llevo Puedo comprar 15 Estas las voy a dejar Me voy a llevar Tengo 13 ¿No puedo comprar 15? Ah, solamente hay 5 ¿Cuánto me vale esto de las granadas? 2500 Ah, es poquito Lo compramos también Tengo para comprar una mina Esta es la mina La necesito para el Para el tipo este De la armadura Aunque no sé si vale la pena Le pegué tantos tiros En el pecho Que creo que le tendría que haber Pegado en la cabeza Nada, pero me llevo todo Me llevo todo Porque creo que tenemos Tenemos puntos suficientes Esto lo dejo Lo otro lo dejo Y acá La M19 También me la compro Acá lo que Lo que sirve es la potencia Nada más Gracias por Gracias por nada Su patrocinio Continuemos Venga, voy a ir por la parte de arriba Que es la que me falta explorar En teoría Casi está todo visto Acá me sale que hay algo Que me falta por ver No sé qué es En esta casa ¿Qué es lo que me falta acá? Ya leí la nota Oh, granelica Monstruos lúpinos De la leyenda Esto lo leí al principio De todo ¿Habrá algún Truquejo En esta parte? Incluso esto ya lo abrí También Acá será? No ¿Dónde hay algo aquí? Yo no veo nada Según esto Me marca como que hay algo En esta casa Que todavía no está No está explorado Aquí no hay nada Ah, mirá Acá habían 500 leyes Están escondidos ¿Qué me está contando? Bueno Eran 500 nomás Vamos viendo poco a poco Todo eso Bueno, vamos aquí Que es la llave que me falta Y después Tendremos que entrar aquí A la casa de De Luisa Está totalmente plagada Ah Y tengo el Bueno, eso es otra cosa Ya tengo el El coso este para los pozos La manivela Si aquí calculo que son Es luteo, ¿no? No creo que sea otra cosa Cabeza de animal de madera Me lo llevo Y esto Si lo uno con el otro Calculo que valdrá Mucho más Logro desbloqueado Reparaciones Muy valiosa Exacto No hay que venderlos Hay que esperar a conseguir Los otros ítems Y después venderlos En la casa de Luisa Hay otro Que después lo voy a ir a buscar O no sé si ir a buscarlo Ahora también ¿No es esta? Ah, no Esta es otra llave Pensé que era la llave De esta Es una criatura Con seis alas Bueno Abortamos misión Vámonos para la casa de Luisa Buenas tardes Buenas tardes El único problema El único problema que tenemos Es que están esas cuatro Aves En esa zona Esta me va a ver Es más que me vio Acercate, acercate Acercate, acercate Más cerca Madre mía Madre mía Madre mía Uf ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Está siendo como de tarde Acá hay una zona de pollos también Me lo llevo No, no te vayas, no te vayas Ven, ven, ven Ven, 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 ven No sé para qué los quiero, pero Para recetas o algo así Acá está cerrado, no puedo pasar También tengo que ir a este pozo Y a esta cabra Bueno, a esta zona Lo que me falta ahí es la ganzúa esta Acá está malo, sentate ¿Cómo? Acá está malo, sentate Aquí me ven Porque puedo pasar corriendo Y listo Corre Hay un cerdo ahí Si le doy en la cabeza lo mato Me están esperando ahí Es que están esperando que dispare también Están arriba ¿El cerdo dónde está? ¿El cerdo lo tengo que matar de un escopetazo? Nada, Charter Falta ver más memes Tengo una calidad para matar a estos ¿Cuántos hay? Tres No, los tengo que matarse Pero necesito que te acerques Tres No, los se No, el cerdo de tour No, los uno Los ha심 Se necesita Laenda Puedo Si Creo que queda solamente uno o dos. Se va. Este no sé si me va a dejar abrir. ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven, ven, muchachos! ¡Ven! ¡Baja! Por si no se murió, lo matamos. Hala de cristal. Listo. Ok. Manivelas. Nada, hay que buscar todas las manivelas que tenemos. A ver si en alguna tenemos la llave o algo. Granada de tubo. Nel. No sirve para nada. Ah, es cierto que toda esta casa se incendió. Bueno, vamos a ver acá si hay algo para hacer aquí porque no... Esto está cerrado. Munición de pistola. Proyectiles explosivos. ¿Proyectiles explosivos? Collar de Luisa. Ah, wey. Pero si había que venir acá, sí o sí. Bueno, sí o sí no. Por ahora no me dieron nada importante. Munición magnum. Hay muchas balas. De todo. Acá en el baño, nada. Esta zona creo que está cerrada. Ya agarramos el cofre. Aquí no podemos entrar. Acá hay una sala que parece que hay algo que me olvidé. Me he dado de haber olvidado de algo ahí. Aquí. Pero esto calculo que debe haber sido el principio de todo. No sé qué me falta por acá. Acá tengo en la iglesia y hay un pozo más. Vamos. Vamos por el pozo y la iglesia. Aquí no sé si había una puerta. No, no. No, aquí no había nada. Chas, a la casa de la chimenea roja. En la mesa había una caja roja que no abriste. ¿Seguro? Vamos de vuelta a la chimenea roja. Sí, porque en teoría ahí la chimenea roja era la... Todo el jaleo este que me dicen que haga. Encollar con dos espacios. O sea que le puedo anclar dos cositas nuevas y va a salir mucho más caro. Este es el cementerio. La llave de Darth Vader. Vamos a revisar esto antes de ir. Una hierba. Secreto. Cabra Truco. Acá solamente hay munición nada más. Acá hay una puerta que está cerrada. Cerrado por dentro. Ok. Esa sería una zona que vamos a tener que visitar después... de algo. ¿Cuándo se viene la parte buena con Chris? Creo que ahora ya va a venir. Vamos a ver. Bien. La chimenea roja es esta. Ah, sí. Mira, me sale ahí que la chimenea roja está roja. Acá me falta abrir una cosa. ¿Dónde está? Esta caja, ¿no? Es cierto. Es que además creo que la había visto hace rato la caja. Y no... Y quise leer primero el libro y no interacté con la caja. A ver qué dice aquí. Eh... Son las llaves. La llave alada es sólo una de las piezas. Se necesitan tres piezas para completar la llave. O sea, tengo que tener la llave alada. Buscar la parte de la llave de abajo. Y colocarla. Eh... Ok. Y listo. Me queda la llave de cuatro... Ah, ok. Listo. Gracias. Se ha combinado con la llave alada. Ahora sí. Mierda. Debería hablar con el duque. Buah, pero el duque solamente te dijo... Anda a visitar al tipo de ahí que sabe algo. Al tipo se lo estaban comiendo. Es más, no sabemos si era un tipo o era una tipa. Pero se lo estaban almorzando. Cuéntame. Cuéntame lo que sabes. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno. Y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrílocua Donna Beneviento. Ahí está Warwood. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es Moro, un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. El sapo gordo. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Me acordé de la caja cuando agarraste la caja en la casa quemada. Buenas, ¿cómo están? ¿Cuántos mangos hay ya? ¿Cuántas y cuántas veces ya lo dejaron mango? ¿Cuántas veces me dejaron mango? La verdad que no sé. Mira, acá tenemos el mapa. Bueno, por lo visto Heisenberg va a ser el último. O sea, tenemos que ir o contra el sapo o contra Warwood. ¿Y cuántas veces ya lo dejaron mango? Eh, me sacaron... Bueno, no, creo que ninguna vez más, eh. Ya que me cortaron directamente las manos dos veces. Cuando me colgaron y nada más. Acá hay dos cajas. Aquí de reparación. No sé qué es esto. Mapa. ¿Y lo puedo volver a ver ese mapa? Ahí está. Este es el pueblo. Ok. Hay una caja acá, una caja acá. Están otras. Todas esas cajas son de ítem. Parece que son muy potentes. Pero calculo que también lo van a estar recubriendo personas fuertes. O sea, mucho... Mucho loot. Bien. Bueno, lo que me queda creo que es ir a matar o al sapo o a la... O a la ventríloco, como le dicen. Y acá también hay algo. Creo que ahí tenía una caja para abrir. Muchas gracias. Si me desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Sí, porque me la dividieron en cuatro. Y hay un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. ¿Te imaginas que este al final está... Le está siguiendo a la madre Miranda? Incluido en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. Reuna a Rose. No hay cuatro. Eh... Nuevos ingredientes. Como que ingredientes de calidad. La cocina del duque. Tú los matas y yo los guiso. Si lo hace pobre preparar un buen almuerzo y la recompensa le merecerá la pena. Ah... Bien, bien, bien. Ok. Pollo, bestia, ave jugosa. ¿Y cuál será la ave jugosa? ¿Cómo sacas una ave jugosa? Este me puedo cocinar. Cuatro pescados, dos pollos. La salud aumenta permanentemente. Me gusta. Reduce el daño permanentemente al bloquear. Nunca bloqueo. Aumenta la salud ligeramente y permanentemente. Creo que me conviene mucho más hacerme esta. Estas son tres, dos. Estas son cuatro, dos, tres. Ave jugosa. La salud aumenta en gran medida permanentemente. El daño... Reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear. Creo que me los voy a guardar. Aunque calculo que puedo tener uno de todos. El ala de cristal la vendo. El collar de dos espacios no. La cabra de madera sí. Que ya la tenga lista. No quiere esto. No, no, encantado de comprarme. Muero por... Da un segundo. Valiosos. Ver los frutos de... ¿Quiere que elija yo en su lugar? Ok, duque. Acá los tengo potenciados al máximo. Creo que no hace falta que tengamos más... Cadencia. ¿Para qué quiero más cadencia? No sé. Recargas, capacidad. No me sirve de nada. Vamos a aumentar el espacio. Aunque vale 30.000. No me conviene. Voy a comprar este. Bueno, creo que va a ser el único importante. Ok, me gusta. Vamos a ir a abrir la ganzúa. Estoy a full. Estoy muy a full. Me acabo de dar cuenta que tengo muchos ítems. Bueno, primero que nada vamos a ir aquí. Vamos a abrir esta ganzúa. Tenemos que también ver esta parte. Que acá hay un cofre. No creo que lo pueda agarrar. Aquí está la llave de Darth Vader. Creo que aquí puedo llegar. A ver... Coste viejo. Es que no me acuerdo cuál era. Esta era la parte del inicio. Que vengo por acá. Entro aquí. Aquí voy a ver con la ganzúa este. Voy a ver también el cofre. Este pozo que tengo aquí. Y vamos a ver si podemos meternos para otra zona. Vamos por eluteo primero. Mmm... ¿Era por acá? Mmm... ¿Era por acá? Acá hay una cosa con ganzúa. Si le pegarás un tiro al gordo explota. La mira... La mira esa está re buena. Podés calcular el... El efecto Coriolis. ¿Es verdad lo que dicen que ven debajo del vestido de la mujer alta? ¿Es verdad lo que dicen que ven debajo del vestido de la mujer alta? ¿Qué? Oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. Mira, ya me quedé sin ganzúa. Ya no gastamos la única ganzúa que me faltaba. Tengo que llegar acá. No me acuerdo cómo me iba para ese lado. Mira por acá. Mira por acá. Aquí está la manivela. Y listo. ¿Es verdad lo que dicen? Ok. Soy yo... El duke está más gordo. Puede ser, eh. Yo también lo veo más gordo al duke. Así que no solamente creo que seas vos. Y acá me falta abrir un... Un candadito. Munición de francotirador. Me la llevo. Y creo que eso es todo lo que tenemos. De acá es simplemente irnos. Y hay una zona que tiene un cofre. Debe estar custodiado por... Por algún que otro enemigo. No creo que sea fácil acceder ahí. Es adentro de esta casa. Hay que ver si tiene alguna reja o algo para meternos. ¿Me lo habré olvidado? ¿Me lo habré olvidado? Ah, no. Esta es la casa del tipo este que dice que... El jardinero. Que la llave se la llevó a su casa. Vaya a saber cuál es la casa del jardinero acá. Será esta. Será esta. Y vayan a saber cómo nos metemos a la casa del jardinero también. La puerta está bloqueada. Esta es la puerta. Esta está bloqueada. Por arriba posiblemente nos podamos meter. Pero puerta no hay. Si tiramos una granada... Y si la rodeo tampoco. No hay nada. Hay mucha madera acá. Aquí no hay nada. Acá me sale que la puerta está bloqueada. Habría que entrar por la parte de atrás. Pero creo que no tengo acceso por ahí. No hay nada. Acá me sale que la puerta está bloqueada. Habría que entrar por la parte de atrás. Pero creo que no tengo acceso por ahí. No hay nada. No hay nada. Ok. Vamos directamente a la primera parte. Vamos directamente. Nos metemos con la llave de cuatro plumas. Y listo. Ya looteamos suficiente. Yo creo que ya de loot estamos bien. Además no nos va a faltar. Pero me gustaría aprender más o menos todos los truquillos que tiene el juego obviamente. Porque sí... Acá está el altar Ok, acá tenemos la La parte para un camino Para el otro y para el otro Me falta, vamos a entrar aquí a esta puerta Lleva llave de 6 alas Para ver que más o menos que tenemos ahí Después todas las otras zonas no se pueden meter Esto está bloqueado, no puedo pasar aquí De ninguna forma todavía Por acá tampoco Ah, mira, me tendría que meter por el altar Hacia esta zona Vámonos para el altar hacia esa zona A ver que podemos encontrar ahí ¿Tenemos balas suficientes? Sí Perfecto, encima necesitamos La llave esta La llave nunca está decorada con una criatura de 4 alas Ah, ok, necesitamos una Bien, perfecto ¿Y esta llave sí? No, tenemos que irnos acá entonces Este es el único camino que existe Ahora mismo Uy Dormí Hay muñecas ¿No está la cabeza de la muñeca que tengo? Me dormí otra vez Voy a ver el camino para adelante Esto es como un para escapar, ¿no? Sí Ok, acá le puedo hacer un rodeo A lo que sea que me aparezca después Por acá también se le puede hacer un rodeo Que ahora voy a abrir el mapa todo el tiempo para saber si tenemos ítems escondidos o no Corre, Forrest, corre Corre Que se te rompe el puente Ok, no pasó nada ¿Qué? Al final Mia estaba metida en más cosas que una sola cosa Venga rápido Vengo rápido Ya tienes que estar de vuelta O sea, le ponete a pensar que si no hubiera existido el Alonid de Dark Ahora estaría jugando otro juego Sí, lo sé, lo sé Yo sé que el Alonid de Dark es el papá de todos los Surveos a los horrors que existen Mía ¿Qué está pasando? Está cerrado Hay muchas muñecas Así que calculo que a donde estamos yendo Y no, es un videojuego amigo Lo siento, pero es un videojuego Bien, me parece que acá vamos a pelear contra el bicho verde Contra Warwood A Beneviento 1987-1996 A Beneviento Vivió nueve años Es la niña Se llama Beneviento la niña ¿Son visiones? Beneviento es el nombre, ¿no? Beneviento, sí La torre del reloj Ahí looteo Hay un cofre ahí ¿Será que no tengo que entrar acá? ¿Ah? ¿Ah? Danos tus recuerdos La foto de la familia Madre mía Los recuerdos que me piden ¿Qué está pasando? No lo sé Vámonos para arriba A ver qué onda ¿Esto es sangre? Bien Me encanta Prenderá la linterna, Ethan Prenderá la linterna, amigo ¿Tenés linterna? Prendela O sea, ya sabes que se te puede cortar la luz Prenderá la linterna ¿Qué te cuesta prender la linterna ahora? Ven conmigo, Ethan Madre mía ¿Te imaginas que ahora se corta la luz de vuelta? Volvés a leer ahí Y dices otra cosa Estaría buenísimo Corre, corre, corre Casa de Beneviento Sí, es la niña que murió 9 años tenía cuando murió Pero ya tiene como Si murió en el 96 con 9 años 96 creo que era Ahora ya tiene como unos 24 34 34 34 33 años Menos mal que puedo volver No me quise meter así No me quise meter así nomás Quería ver que había por acá Mira, ¿ves? Por estas cositas Uno vuelve Y ahora sí nos vamos tranquilamente A Beneviento Bienvenida a Beneviento Estoy aquí Ya llegué Vengo a matarte Para que me des un pedazo de De mi hija Cajas Yo imagino La gente del pueblo No entiende No entendía que estaba sirviendo A una mujer De Más de 100 años Que medía Más de 2 metros y medio A un tipo que se transformaba En hombre lobo A un sapo enorme Que vivía en unas cloacas A una niña que murió A los 9 años Y todavía sigue viva Veneraba a Madre Miranda Porque Le había dado vida O algo así Que no sé Acá calculo que el duque También va a estar ¿No? Bueno, lo tengo que encontrar ¿Flores? Y ya está Tiene que una figura Una Una botella En la parte de atrás Parece que estuve Apoyado mucho tiempo ¿Meh? No sé Ok, Beneviento Yo no sé si no me dan nada Porque estoy Tengo 72 balas En el inventario 14 balas De escopeta 23 balas De francotirador Creo que por esa razón Cuando agarro Este tipo de luteos No encuentro nada Bueno, aquí no hay nada más Aquí no hay nada que brille ¿Nani? Beneviento ¿Beneviento será Un tipo? Va, Beneviento Debe ser la niña Que murió ¿O el tipo Es el que murió Y tiene una niña Que controla Desde lejos Ya no sé? Bueno, en la parte de abajo Dice que hay algo Aquí no hay nada Acá no hace falta romper los vidrios Vamos a ver No hay nada 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 Hay algo que hay que hacer aquí Hay algo que hay que hacer aquí No sé qué es Algo hay que hacer Hay que buscar algo No veo qué Qué tenemos por acá, a ver Acá fotos Acá no hay ningún cajón que se abra Aquí tampoco Este plato no sirve ¿Será? ¿Será que...? A ver No Hay cosas que solamente se pueden ver Cuando estamos agachados Pero no sé si algo me falta Hay como un cofre ahí Asesínenme No sé si ya exploré Ya exploré esa parte ¿Esa muñeca estaba ahí antes? No sé si ya entramos acá No hay nada Esta puerta que tenemos aquí Creo que está cerrada No hay nada que podamos hacer Ah, madre mía Madre mía Pero hace rato me había acercado Y no funcionaba Creo que tengo muchos ítems Tendría que intentar cocinarme algo Para zafarme un poco De todos los ítems que tengo O comprarme el El que me agranda los Los ítems también No sé Me olvidé algo también en esa zona Así que ojo Al final el ventriloco este Sí, es un hombre Es un hombre Que dice que es una niña Por lo visto Alcaloides de plantas de montaña Es un herbostario Herbolario No hay nada Una caja de fusibles Bien, necesito una llave Ya regresé Por suerte El autoclave no explotó El autoclave no explotó Gente, me fui a dormir Y que mañana tengo un curso Por la mañana Ok, Nachita Nos vemos Nos vemos Nos vemos Bien Es esta niña, ¿no? Vamos a apagar la luz Porque no quiero con la luz Nada de luz Digo Vamos a apagar la radio A ver Dime ¿Qué tienes para mí, niña? Te he estado esperando Tanto tiempo Seré mucho mejor Deja que Rose Por favor Quédate conmigo Para siempre ¿Qué? Espera Y mi arma ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos robó todo? O sea, Ethan Ah, no me jodas ¿En serio pasó lo que pasó? ¿Lo que is? Ok Tiene una foto de De Mia Después de que la balasearon Una muñeca De Mia Se hizo pasar por Mia Durante todo este tiempo ¿Era su anillo? Córtale el dedo Anillo cubierto con sangre Eh, un anillo extraído Del dedo de la muñeca Manchado con sangre Las venas son demasiado resistentes Voy a necesitar algo Para poder cortarlas ¿En serio? Que ese ojo Es como un ave ¿No? Si lo muevo más acá No Ok ¿Y del otro lado? Examinar el hombro ¿Qué le ve? Una llave Falta la mano Madre mía ¿Qué le hicieron? ¡Qué patada! ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía Es increíble No me jodas Se está metiendo Se está metiendo En el cerebro de Ethan ¿Qué es esto? ¿Lo puedo mover? No, no Ok Bien Esta puerta tiene un código Que la verdad que Ahora mismo no sé cuál será Abrimos esa puerta Esa puerta perfectamente Quiero ver aquí ¿Qué tenemos? Ah, bien Acá falta un amuleto Bien Pero a esta mano No le puedo hacer nada No Se borra Apenas movemos algo Voy Necesito que me des mis objetos Que me siento indefenso Me siento como en oud Solamente correr Y correr Y nada más Estas cajas Las recuerdo Pero si estas cajas Son del recién Del 2 Va del 7 Voy a dejar eso prendido Porque total Así le viene Una factura más alta Cerrado por dentro Vamos a lavar el anillo Calculo que es el anillo De Ethan O sea, el que usaron De cazados Anillo de boda Sí Y ahora se lo tengo Que voy a ir a poner De vuelta Volví a estar FK ¿Cómo va? Hola Lucy, Patrick ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Estamos en... Estamos en un pequeño problema Ya estamos en la segunda fase O sea, ya matamos A la Dimitrescu Que fue un boss Complicado Fue realmente No fue tampoco tan fácil No nos pegó eso Sí, creo que nos pegó Dos veces En modo hardcore Creo que debe ser Muy difícil Pero... Pero nada Ahora estamos contra El segundo boss Acá hay más Más truquito Que otra cosa Estoy viendo más o menos Cómo hago para salir De este lugar Que por lo visto Está todo Que no se sabe qué En teoría acá La historia viene De una niña Que murió En el año 80 Y... Nació en el año 87 Murió en el 96 Con 9 años Parece que la disecaron Y un ventríloco La está utilizando Algo así O es la niña misma Se llama Beneviento Todo terramos a tu hija Charles En venganza En venganza pues Te dejó la llave Del lavado abierta Uff No, cómo que mataste A la vieja sabrosa Él es un monstruo A la gigante ¿La gigante quién era? Ella La Dimitrescu Alcina Dimitrescu Esa la matamos Es el primer boss Me faltan Son cuatro Son cuatro Y el boss final Esto tiene que tener Algo por acá Ah, mira 052911 Listo Ya salimos de aquí Ya salimos de aquí Estos trucos que hay que descubrirlos 052911 Ábrete sésamo Y ahora estamos viendo Estamos Ya es un castillo Donde está Dimitrescu Es más No solamente Dimitrescu Son con las tres hijas De primero matamos Primero matamos a una hija Después matamos a la otra Después matamos a la otra Y al último matamos a la Dimitrescu Una escena bastante larga O sea Me imagino que todavía quedando Tres bosses más Cuatro Por así decirlo Con Madre Miranda Que sería el último El juego está bastante largo ¿Qué hace esto aquí? Este es nuestro Nuestro coso de bodas Creo que esta cajita Tenía música y todo Así que hay que ver ¿Qué onda? Vamos a decirle que te daban miedo Los juegos de terror ¿No Lucy? No hay nada por acá ¿Y qué pasó con Mía? Bueno A Mía Mía la vemos en el principio De todo el juego En realidad cuando empiezan Todos los juegos Estamos con ella Y con Oh Estamos con ella Y con la Con nuestra hija Que le cuente un cuento Todo eso La llevamos a dormir Y cuando la La vuelve Porque le cuento un cuento Así un poquito medio Terrorífico Bueno no es terrorífico Pero un cuento raro Y cuando la llevamos a dormir Volvemos Nos hace la cena Y de repente Le llega un tiro Que le perfora el pecho Y de repente Empiezan a ametrallarla De una manera Masiva No sé Le pegan como 50 tiros prácticamente Mientras nosotros Nos escondemos debajo de la mesa Y aparece Chris Y le pega Unos dos tiros más Para asegurarse Que esté muerta Y muere Por eso más o menos Todavía no lo vimos a Chris Eso es lo más gracioso No hay nada acá Me sale que hay algo aquí Pero no tengo nada Para interactuar con esto No puedo usarse acá Estar abierta la puerta Del centro Había una puerta Que estaba cerrada Pero qué Un proyector viejo Tiene una película editada Sin terminar Pero hay un montón De cosas para meter Y colocar Y hacer Una película Sin terminar Bien Acá tengo que meter Una película O algo así A mí se me hace Que la ventríloca O es mía O es alguien cercano No, no creo Yo creo que El ventríloco En realidad La ventríloca Que yo le digo Warwood Ya te vas a dar cuenta Por qué le digo Warwood Es el segundo boss Ahora Vamos a luchar Contra Warwood La ventríloca Me parece que es Es un tipo Que la controla No tiene corriente Ok A ver Tengo acá Aquí Y aquí No puedo hacer nada En ninguna zona Ah, creo que En la parte final Había una puerta Vamos a intentar Abrir esa puerta Con la llave Pero creo que no No corresponde ¿O sí? No, es que no Esto no se abre Ni queriendo Acá Sí, a mí sí Sí, no A mí la La balancearon Muy mal Por eso se cree Que está muerta Se cree Ahora vimos Un par de recuerdos En teoría acá Nos encontramos Con este cuerpo Que no puedo abrirlo Y ahora que lo pienso No sé si el ojo Tiene algo que ver Debería intentar Sacarle el ojo No sé qué estoy viendo acá No puedo Hacer ninguna interacción Tampoco Déjame salir De aquí Tiene una bala Tiene una bala En la cabeza Tengo que sacarle Las ventas De alguna forma También Dios mío No sé qué hacer No encuentro No encuentro cómo pasar Por fin cerrarlo en el hospital Ya solo queda Urgencias Espero que ningún Se le ocurra Pasarlo algo mejor Que se viene Y que se queden Y que se queden Y que se queden viendo El anillo de bodas Y no hay nada Para interactuar Ni con la llave Ni con el anillo de bodas El anillo de bodas Le falta la palometa Para hacerlo girar Ok Necesito el Con la llave No lo puedo hacer No, no No, me falta el Sí, sí, sí El cosito Para darle Para hacerle Darle ruido ¿Y dónde puede estar esto? Creo que esto ya Lo veo abriendo 200.000 millones de veces Encima me robaron El cuchillo Todo Todas mis balas Estábamos súper Mega chetados Dicen que te dan más miedo Que el 7 Depende Depende de que tan Miedosos seamos Hay ciertas partes Donde te aparecen De la nada Pero tampoco tanto Depende, depende Me recuerda Silent Hill Sí A mí también Hay ciertos pasillos Que me recuerdan Al PT De Silent Hill Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose Uno El mejor amigo de Rose Dos A Rose le encanta este cuento Tres Lo más importante del mundo Para nosotros Cuatro Un regalo de bodas De la abuela Cinco Prueba del amor eterno De Ethan El 5 El 5 es la El 5 es el anillo El 1 es el peluche Del mono El 2 es el cuento Este de los animales Que lo vimos al principio Lo más importante del mundo Para nosotros ¿Qué será? Para él Será la hija La vida Algo así Un regalo Un regalo Un regalo de bodas De la abuela Eso sí que no sé Qué es Un regalo de bodas De la abuela Lo más importante Del mundo Para nosotros Y acá me Me pide Que interactúe Con algo Tengo que buscar El Ok No Tengo que buscar La película ¿Dónde está? No sé Tengo que buscar La película Que le falta Esto Aquí En el tocadiscos Alcalores de plantas De las montañas Tengo que buscar La película Me cachis No sé No sé No sé Qué hacer No sé Dónde Meterme No encaja En la cerradura Y no sé Cómo avanzar Debería jugar Oulas Con que así Con que así Se siente Que tener fe No gracias No quiero morir El Oulas En este canal Lo jugamos Bastantes veces Aquí será Va Por lo menos Yo tengo un speedrun De Oulas Del Oulas 1 Del 2 no Pero lo jugué También Varias veces Para pasármelo En demente Más que nada Tendría que algún día Intentar hacer Un speedrun También de eso Ok Necesito la película De aquí La pregunta es ¿A dónde? Taller de muñecos Acá está cerrado Con una llave Acá está mía Que no se abre Que no sé Qué hacer Con mía Aquí está La cerradura Aquí está El almacén Que está Este cosito Que tengo que Intentar utilizarlo Y nada más Después tengo que Explorar Ya está todo cerrado Todo encontrado Y todo buscado Aquí no hay Nada más Que encontrar Acá me sale Que hay algo Aquí adentro Y no sé Qué es No sé Si hay algo Que esté oculto El suelo Atrás De los cuadros Los jarrones No sé Algo me dice Que es con mía La cosa es con mía Y acá Acá encontrar La manivela No sé dónde está Encima no me interacciona Ni nada No tengo nada Para interaccionar Lo único que hay Es esto Y ya está Zapatos 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 Que si me la de Pero no No me la da La boca Me cago en todo La boca Era la boca Era la boca Ahí está la película No sé Qué voy a poner El anillo De bodas Hay algo en la boca Pero necesitaría Alguna herramienta Para cogerlo La llave Mirar Es aquí Es en la boca La llave No sirve Alguna herramienta Para cogerlo Un bisturí Algo Las pies Aquí Me olvidé Me olvidé De buscarle Todas las Mekachis a la mano Ok Ya está Ya sé Más o menos Cómo viene la mano Soltar la pierna No No era el ojo Una llave Palometa Bien Me queda El pecho La boca El ojo Y acá no sé Si tengo la pierna A ver Voy a utilizar La palometa Esta No creo Bueno En realidad Si debería Poder abrir O sea Que le cuesta Agarrar Colocarle La palometa Esta Entre medio De la boca Y listo No Ah no La palometa Es para la canción Listo Vamos por la canción Y todo estaba En mía Y esto F para cambiar El cilindro Espacio Para reproducir No me jodas A ver Vamos a ver Cómo se escucha Esto Ok La verdad Que de cajas Musicales Sé poco A ver Acomoda Según las líneas Ok Entiendo más o menos Lo que te referís Creo Ahí creo que es No No es ahí Algo falla Creo que el 2 Está mal puesto Creo que el 2 Va acá Y este Aquí Así será Ahí está Ahí está Ok Perfecto Madre mía Pinzas Por fin La película Ya está Ya tenemos Todo hilado Lo vimos Todo Unas buenas Pinzas Una mujer embarazada Esta es mía Ya en los hall Me decían Ahora las pinzas Acá está el 1 Este es el peluche ¿Pasa algo? Te juro Mía no Mía no No Nos tiene Información Cubierta Desde que la conocemos En Resident Evil 7 Desde entonces Siempre Pero siempre Ha estado ahí O sea Ok Siempre Pero siempre Estuvo ahí Con alguna idea Medio escondidilla Nada El titiritero La tiene Es un títere O sea Lógicamente Hablando ¿No? El 1 Era Este El 2 Era el cuento El 3 Era Rose Lo más importante No El mejor amigo De Rose El peluche A Rose le encanta El cuento Lo más importante Del mundo Para nosotros Rose La prueba De amor eterno Será anillo Y el 4 El regalo De bolas De la abuela Ok Entonces el 4 Entonces el 4 Es este 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 Y este Es este Vamos A ver Que me traen Al final Mía parece que todavía Seguía Seguía con eso Que chulo Te llamo Eso es aparte Del juego O que Mostró solamente Unas escaleras Y nada más A mi este tipo De muñecas No me gustan Realmente creo que A mi hija Nunca le compraría Una muñeca así Bueno No tengo hija Pero Si la llegara a tener Nunca compraría Una muñeca De ese estilo Tijeras Ok Las tijeras Eran para aquí No ¿Dónde necesitaba Tijeras yo? En algún lado Necesitaba romper algo Las vendas De mía Ok Literal parece más Un Silent Hill Y eso me agrada Puedo quemarle El zambacé Me da cosa A las muñecas De ese estilo A mi también Ok Se viene susto Buenas tardes No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok No sé por qué Yo era tanto mía Al fin y al cabo Mía tenía Me parece que Ella sabía mucho Siempre supo mucho Y nunca nos quiso Contar nada Es uno de estos dos Creo que es este Y este es el de las tres No Creo que es el otro cuervo Este Ahí estamos Ok Por fin prende esto En tu linterna Amigo mío Dile al ventrilo Si se te puede hacer Una mano nueva La verdad que sí estaría ¿No? Ok Mackey Creo que debería apagar las luces Para jugar en un ambiente Un poquito mejor No hay nada por sacar Ni descubrir Así que me meto nomás Acá me falta ¿Qué me falta hacer acá? No sé Llave del panel eléctrico No voy a decir nada Pero el ventrilo Realmente como que Se está divirtiendo mucho No sé O sea Si quiere matar a alguien Ok La escucho arriba La escucho arriba Sabemos que Rose Está dividida en mil ¿Qué me falta hacer acá? ¿Me pueden devolver mis armas? Por favor. ¿Me pueden devolver mis armas, por favor? Devuelvan mis armas, por favor. No, no pasa nada. Pero devuelvan mis armas. Vamos a guardar acá. Ya me cerraron la puerta. Me cago en todo. Ok. Sigue la sangre, decían en Oulash. Me da miedo. Me da miedo ahora. Está muy oscuro. Puede ser. La verdad que hay que taparte para jugarla. Un momento. Ahí está. Acabo de apagar todas las luces. Estoy totalmente oscuras. Pero ¿qué clase de Siren Hill es esto? ¿Se me puede hacer a 13-14? Se me puede hacer a 13-14, ¿verdad? Madre mía, pero ¿qué es esta cosa? ¡Corre! ¡Corre, primo! ¡Corre! Creo que no puedo... No puedo hacer nada acá. No. Me queda solamente aquí. No me acuerdo si tenía la chave. Sí, sí tenía la chave. Relieve del niño. ¿Cómo que relieve del niño? Madre mía, el ventríloco está... Está loquísimo, ¿eh? El ventríloco está leoquísimo. Es una criaturita del señor. Dale un abrazo y consiéntelo. Me pregunto cómo me mataría ese... Nueva zona para entrar. Relieve del niño. ¿Dónde había un niño para colocar acá adentro? En ningún lado. Todavía me queda el portero este. Esposo del viejo. Estamos. ¿Me puedes pegar algo? Utilizamos el relieve del niño. Ah, no. Necesitamos cortar las... Las vendas. Pero, amigos, son solo vendas. Que con un puñetazo las puedes romper. O con estirar simplemente las rompes. Aunque bueno, claro, tenés todas las manos... Prácticamente no tenés manos. Pero te las partieron a todas. ¿Te imaginas? No. Ya me lo veo venir. Ese engendro nos va a estar persiguiendo en todo el juego, ¿no? Acá está el relieve del niño. Esta es la parte de la peli... Ok. Vámonos. Vámonos. Debería haber guardado. Pero como somos valientes no guardamos nada. Guardamos cuando tengamos. ¿Por qué corres? Es un lindo bebé. No corrí. Le fui. Te hice la 13-14 nada más. El ventríloco acá está loquísimo. El ventríloco está loquísimo en este juego. Nos pone puzzles por todos lados. Quiero mis armas. ¿Saben qué estoy pensando ahora? Es como muy Oulas esta parte. Porque no tenés armas. Soy solamente correr, correr y correr. Ah, ok. Escóndete. Oulas le decían, ¿no? Escóndete. Fusil. Bien. Este es el fusil para llevar arriba. En cuanto lo agarre me escondo. Porque calculo que va a venir alguien. ¿Listo? ¿Listo? No, todavía no. Todavía no es hora de esconderse. Hay que llegar al fusible. Entramos por acá. Por la cocina. Ten cuidado. ¿Me harán insta-kill? Sí. Acá tiene pinta de que te hacen insta-kill. ¡Corre, primo! ¡Corre! ¿Me abrirá la puerta? No sé dónde estoy. No puedo ver. No puedo ver de espalda. Me metí... Me metí... Me metí... Me metí raro. Estoy aquí, niño. Madre mía, la risa la cargaron muy bien. ¡Corre, corre! Ya está. Ya zafamos de él. Estaban metidos de espaldas. Eso era lo peor. Que no podía ver si... Se metía a dónde se metía. ¡Mirá! ¿Pero será el juego este más? ¿Saben qué es eso, no? ¿Saben qué es todo eso? No, no. ¡No! ¡Ábrite! ¡Ábrite que no sé cómo escapar acá! ¡Por la puerta! ¡Vente! Creo que puedo escapar por ahí atrás. No me acuerdo. ¡Mirá! 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 Bueno, para los que no lo sabían... Eso era el cordón umbilical. el cordón del bicho exacto tiene una manguera biológica cubierta de matíes exacto dijo mamá esto ya no es resident corre charles la 13 la 14 13 14 3 bien ahora sí ahora lucy te voy a presentar a quien yo digo que es cuando apareció la primera vez era más o menos igualito así que como se llama venaviento 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 pero venaviento a no venaviento es la niña el 21 que no sabemos quién es por favor no te me la que es juego no te vayas no puedo permitir aún con vida en redema es una nave el que otra cosa no 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 dame un segundo vamos a recibir dos estás acá están en una de todas estas muñecas me cago en todo mira todas las muñecas que no se mueven espero que ninguna se mueva es esta no 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 la veo por arriba por arriba y Creo que para los que no nos gustan este tipo de muñecas, esta sería la peor parte. Acá de arrancar un dedo. No tengo armas. ¿Me puedo ir? No. Ok, por acá es. Por acá no, no. Ok, esta es una batalla de encontrarla solamente. En cuanto escuchemos como se ríe, clavamos la tijera en la cabeza. ¿Qué más conseguirás salir de aquí? ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Se acabó? ¿Ves? Era... Era una mujer. Al final era una mujer. Al final era una mujer. Es una especie de Annabelle. Cuando la vi por primera vez era mucho más parecida a Warwood que otra cosa. Por eso le dije el Warwood. Ahora tenemos que pelear contra el sapo. El sapo gigante y... El sapo gigante y... Está Warwood. Ya tenemos de vuelta todas nuestras municiones. Ya me siento de vuelta protegido. ¿Cómo está mi vida? Está en rojo. Creo que me puedo ir, ¿no? Sí. Calculo que si matamos a Benaven ya podemos abrir su tumba. Me decepcionó un poco el final. Sí, yo también pensé que iba a ser un poco más caótico como Dimitrescu. Donde estábamos a tiro limpio contra todos y todos. Oh, fuck. Se me está lagueando. Se me está lagueando. No, necesito entrar a una casa. Que se refresque la taza. De frames. Al final te explica cómo pasó la fumada que acaba de pasar. Y... Es un aventriloco. Que en teoría está muerta hace... Ya desde el 96 que murió. Todo esto pasa el 6 de fe... El 6 de febrero. No. Pasa el 9 de febrero. Todo esto pasa el 9 de febrero del 2021. Aquí en teoría... Esta es la tumba. Que ya no dice... No dice nada. ¿Y qué le tengo que poner a esto? ¿No puedo ponerle nada? No puedo usarse aquí. Una muñeca. ¿Será? Pero no encontré todavía la otra... ¿Foto familiar? No, tampoco. Al final también pensaba que iba a poder encontrar la cabeza de la muñeca que me faltaba. Y nada que ver. Digo. Y nada que ver. Digo.